Libertad para amar, para crear y para hacer la vida libertad. Música en el oído del obrero y en las fábricas pájaros y música. Pinturas en los muros, en las piedras y en los libros, poemas y pinturas. Alegría muscular en los estadios y en las camisas, verdeza alegría. Esperanza sin sombra por la noche y por el día andamios y esperanza. Misericordia para los vencidos y para el vencedor misericordia. Piedad, justicia y besos para todos y para todos madre y más piedad. Por un rifle un millón de tulipanes y por cada soldado otro millón. Sinfonías a cambio de batallas y a cambio de explosiones sinfonías. Coraje entre las manos juveniles y entre los corazones más coraje. Fuerza para creer en el futuro y para perdurar mucha más fuerza. Paz hasta que se arruguen los cuchillos y hasta que caiga el odio. Paz y paz. Paz en el alma, paz en la mirada. Y paz mil veces y mil veces paz. La Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, reunida en asamblea triestamentaria el 10 de mayo, manifiesta su preocupación por la crisis social y humanitaria que vive el país. Crisis caracterizada por un clima de criminalización y represión de la protesta, provocada, entre otras cosas, por la brecha social, la inequidad y la emergencia sanitaria que ha afectado sensiblemente la economía nacional y los ingresos de las personas. Todo esto sumado a la indolencia del Estado frente a las justas reclamaciones y demandas de los diferentes actores sociales. Por eso hoy unimos nuestras voces al sentir de los jóvenes y de la sociedad en general. No podemos ser indolentes frente al asesinato y a la desaparición de jóvenes, muchos de ellos estudiantes, quienes en ejercicio de su condición ciudadana han hecho uso de su derecho a la protesta para expresar su inconformidad y reclamo por un cambio social que debe ser construido de la mano de todos y todas los colombianos que sueñan con un futuro mejor, en paz, con justicia, con equidad e inclusión social. Rechazamos de manera categórica todo tipo de violencia y la agresión desatada contra quienes participan en la protesta social. Los profesionales de la información comprometidos con la formación integral, crítica y con sentido social, desde el respeto y defensa de la vida, cuyos valores se sustentan en el diálogo y la no violencia, instamos a respetar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, precisa e imparcial. Derecho que ha sido vulnerado por distintos medios de comunicación, pese a las limitaciones e incertidumbres que ello implica en medio del desarrollo del paro. Desde la ciencia de la información debemos procurar y apoyar a que los informes de las organizaciones defensoras de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y los reportes de los organismos de control del Estado estén disponibles y sean de acceso a la ciudadanía. Expresamos nuestra disposición al diálogo y a la construcción de canales que prioricen la verdad, la libertad y el tratamiento de la información. E invitamos a la ciudadanía a sumar esfuerzos para generar espacios de reafirmación a la vida y de reconciliación.